Hola amigos de Centro Toyota Autónica, les presento uno de nuestros modelos semi nuevo Toyota Yaris mecánico de 5 velocidades. Y retroceso, motor 1NR, 1300 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 válvulas, sistema de inyección Dual BBTI. Este modelo está equipado con pidevías laterales, llanta 185-60R15, tercera luz de stop. Cuenta con carrocería abatible en momentos de impacto, freno ABS, bolsas de aire, cinturón de seguridad en 3 puntos, así como su interior está equipado con asientos de Tesla, aire acondicionado, cargador 12 voltios, radio Bluetooth, USB y auxiliar. Control de mando en el timón. Nuestros modelos poseen bajísimo kilometraje, así como garantía de fábrica. Tenemos financiamiento disponible con entrega inmediata. Contáctanos al número 8395-2085.